dios 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 ojo ojo no salimos qué pasa chavales bienvenidos a crash of cars en mi canal donde hoy vamos a hablar de la nueva actualización que ha metido el juego os he puesto en pantalla las novedades que ha llevado esta nueva actualización como puede ser el nuevo mapa hiper cuadrícula o los 8 nuevos coches inclusive legendaria y coche oculto que hay nuevo en el juego bueno ya estáis viendo el nuevo mapa está guapísimo ya veis la temática modo arcade que tiene entonces le vamos a tirar un poquito con nuestro estruendo y a ver qué tal este nuevo mapa vale aquí lo tenemos nada que comentar ya lo estáis viendo vosotros está chulísimo vamos a jugar un poquito a ver esto que es anda mira esto los orbes estos azules lo que hacen es propulsarnos guau y me fijo también que a ver si mira porque por aquí hay hay vidas te dan vida pero en el mapa no a ver nos vamos a dar una vuelta efectivamente ahora mismo no la podemos coger porque estamos a full de vida pero normalmente el mapa va soltando vidas ahí lo estáis viendo venga escapa no me jodas vale hemos muerto no pasa nada os voy a enseñar una cosa nueva que trae la actualización y que para mí mejora mucho el juego que es este botón de reinicio que veis abajo a la derecha que al darle ahí estáis viendo volvemos a la misma partida en la que estábamos hay vemos un cabrón que tiene ya la legendaria que ojo cuidado cuesta 300 gemas mirar se puede ir por las paredes chulísimo lo que vamos a hacer es conseguir el propulsor y nos impulsamos a ver a ver lo que pasa a ver ya tenemos el propulsor y vamos allá vamos madre mía se queda vamos guau dios 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 ojo ojo nos salimos carré guau no hemos salido mirar quería enseñaros una una nueva cosita que ha metido crash of cars que está muy muy bien que son nuevos mapas cada cuatro horas ahí estáis viendo que pone que queda tres horas y once minutos para la próxima actualización hace no mucho que se acaba de actualizar qué pasa cuando se actualiza aparece un nuevo mapa también conlleva que desaparece uno pero bueno vamos a poder jugar a todos los mapas inclusive los que vosotros me decíais en los comentarios que no podíais conseguir ciertos coches ocultos porque no aparecen esos mapas bueno ahora van a aparecer vais a poder conseguir los coches ocultos que no tengáis y bueno más variedad más variedad de mapas donde jugar los que ya seáis viejos sabéis los mapas que son los que no divertidos mucho están muy muy chulos y bueno creo que crash of cars pega un buen salto con todo esto os voy a enseñar lo que es de momento la silueta del nuevo coche oculto que no sé si todavía lo habrá conseguido alguien pero yo cuando lo consiga al canal directo que va un nuevo coche del juego como también lo es este nuevo coche para fusionar decidiros que estéis muy atentos al canal porque se vienen muchos vídeos como puede ser coches fusionados aperturas de máquinas donde buscaremos los nuevos coches cómo poder conseguirlo dejármelo aquí abajo en los comentarios me gustaría dejar seis un like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo capítulo